El Evangelio de San Juan capítulo 16 versículos 20 a 23 En la última cena Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que van a llorar y a afligirse Mientras que el mundo va a estar alegre Estarán tristes Pero su tristeza se convertirá en alegría La mujer cuando le llega la hora del parto siente dolor Pero cuando ha dado a luz la criatura Ya ni se acuerda del dolor por la alegría De que un ser humano ha venido al mundo Así también ustedes estarán ahora tristes Pero los volveré a ver Y su corazón se llenará de alegría Y esa alegría ya nadie se las podrá quitar Ese día ya no tendrán que preguntarme nada Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sentencia profunda Sentencia profunda Ustedes estarán tristes ¿Y quién no ha estado triste? ¿Quién no se entristece al haber cometido un error? ¿Al haber ofendido aquel o aquella? ¿Al no haber cumplido este o aquel deber? ¿Al estar viviendo tan torpemente? ¿Al cometer a veces errores tan garrafales? ¿Quién no siente tristeza en ese momento? ¿Al constatar que hay pecado en el corazón? ¿Quién no siente tristeza? ¿Al ver que de pronto no ha amado lo suficientemente recto y bien? Pero esa tristeza se convertirá en alegría Dice Jesús Y compara Con aquella mujer que da a luz Que por el momento del parto Siente el dolor Pero al mismo tiempo Revienta la alegría de una nueva vida Por eso La tristeza De nuestras fallas Tienen remedio Y brotan en alegría Si tú Recibes a Jesús En tu vida Y en tu corazón Si tú haces de él Tu huésped Tu compañero permanente Tu luz inaccesible Si él Es para ti Compañía Perdón Y por lo tanto Alegría Te acompaña la alegría del Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén